¡Muy buenas gente! ¿Cómo están hoy? Sean bienvenidos hoy a la parte número 23 de Lufthia 2 Rides of the Central. Como ustedes saben en la parte anterior, nos unimos con Artea con la misión de rescatar a la madre de Keria, pero resultó ser que Amon era demasiado para nosotros, al punto de que ella tuvo que sacrificar su vida con tal de poder dañarlo al menos un poco a Amon. Debido a eso, cosa que para salvarnos, Artea entró en ira por ello. A la vez obtuvimos un poco de la energía que buscaba Amon, y con ello ahora Artea se ha unido de forma permanente al equipo. Gracias a eso, también conseguimos el submarino, con lo cual ahora podemos ir a nuevas áreas que no podíamos ir antes. Y una de las cosas que hicimos fue conseguir al último Capsule Monster del juego, que fue Zepi, el Capsule Monster del agua. Como ustedes verán fuera de cámara, ahora mismo vamos a dejar nuestra partida. Un momentito, creo que el sonido puede estar un poquito alto. Sí, un poquito alto. Sí, 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 sí. Vamos a bajarlo un poquito por acá. Como ustedes van a ver, he estado ocupado acá, especialmente solo con Zepi, para subirlo a su forma 4. Porque ahora ha llegado el momento de subir a todos los Capsule Monsters a su forma maestra. Empezando primero con Flash, ya que fuera de cámara, en la zona de Shade, había unos enemigos que dropeaban las últimas frutas que me faltaban. Eran la Holy Fruit, y la Dark Fruit. Primero para Flash, tiene que estar en su forma Hada, y darle la Dark Fruit. Así que le damos esto. Y pasa esto. Oh, poder divino... ¡Oh, su forma unicornio! Que tendré que subirle todas las habilidades de cero. Ok, vamos con el que sigue. Zepi. Para evolucionar a Zepi... Tienen que pasarlo a su forma Sea Giant, y darle la Flame Fruit. Y pasa esto. ¡Hombre Pescado! Ahí está Y por último Me falta De El señor Darby Que para revolucionario Tienen que darle una Holy Fruit En su forma de hombre lobo Ahí está Para su última forma ¡Oh! El dragón divino Con eso Tenemos ya A todos los Capsule Monsters En forma maestra Aunque me faltan técnicas Vamos primero por Flash Luego por Zepi Y por último Por Darby Vamos primero Por Flash Ya que va a ser de mucha utilidad En la siguiente mazmorra Que iremos Muchos enemigos Que son Weak to Light Este es el setup Que voy a llamar para la siguiente parte Silvo Rapier Con el Señor Maxim Platyplate Platy Shield Platy Helm Power Ring Y Samu Yule Señor Guy Llevándola su mejor arma hasta ahora Que sea la Great Axe Metal Jacket Platy Shield Platy Helm And Death Ring Para hacer que su ataque sean Elementos Sacros En la área que vamos a ir Y a Mixto Yule Y a Mixto Yule Por Incremento de Fuerza Salan El Holy Whip Que conseguimos en la parte anterior Eron 3 Platy Globs Holy Helm Fire Ring Porque también los enemigos de esa amas morra También son Weak to Fire Y a Flame Yule Por Incremento de Magia Y por último Ortea con The Rune Rapier Que es su mejor arma de elementos luz Que va a hacer mucha ayuda Zip Row Rune Grobs Holy Cap War Ring Que creo que hay un enemigo Partido que es Weak to War Y a War 2 Por Incremento de Inteligencia Y obviamente todos con cargas IP Ah no Durante el entrenamiento estuve haciendo Me enfrenté con enemigos que causaban muerte instantánea Como vean Por eso es que El IP de Maxim está reseteado No está lleno Pero ok Estamos acá en Barnum Así que vamos a hablar con la gente A ver que nos dice Hola Todo lo importante Todo lo importante De las desfazas Inmortunas del Pasador Permanecen cerradas En el Santuario del Sur Incluso desde que la bola de luz Se hundió en el mar Cerca del Santuario Las cosas han cambiado Los monstruos han comenzado A marchar en el Santuario Esperemos que no sea Un paso de la misfortuna Esperemos que no Así que Amon debe estar ahí Porque dijo bola de luz Y solo podemos conocer Alguien que puede ser eso He visto una bola de luz Impactando en el mar Cerca del Santuario del Sur Uff Todo se conecta con ese Santuario Toda la desafortunada Toda la mala fortuna sellada En el Santuario del Sur Ha comenzado a correr Pero por qué Y como ahora Es como si alguien Hubiera roto el sello Acaso tiene algo que ver Con esa bola de luz Uff Pues habrá que investigarlo Porque Amon ahí Hay mal augurio El Santuario del Sur El Santuario del Sur ha estado Ahí por siempre He escuchado que mantiene Cosas legendarias Pero nadie lo vio Cosas legendarias Mmm Interesante He escuchado que una legendaria Espada está adentro O tal vez Era un mapa Que muestra Donde la espada está ¿Legendaria espada? ¿Podrá ser la Doobly? La entrada del Santuario del Sur Repetidamente Colapsó Es antigua Así que no estoy sorprendido El único que podría hacer eso Es Amon El centro de investigación En Portravia No sé No está arrojando Desperdicios en el mar Más Estoy tan enojado Tú lo sabes Incluso encontramos Desperdicios justo aquí Pero No más Supongo Eso fue todo debido a Alexis He escuchado murmuros Del Santuario últimamente Es tan Esperuznante Que no puedo Que no puedo salir De la cama Uff O sea que debe ser Muy Terrorífico Esa bola de luz A menudo Vuela alrededor de aquí Es esperuznante Lo sabes Uff Pues habrá que hacer algo Con esa bola de luz Yo fui al Santuario del Sur A explorar una vez ¿Tú buscas saber sobre ello? Sí Ese Santuario es inusual Los cuartos vuelen Como el mar Y tú puedes incluso Escuchar las olas Golpeando ¿Y qué pasa si le decimos No ahora? ¿En serio? Esa es una interesante historia Ok No nos cuenta más nada Sigamos El Santuario del Sur De esta ciudad Es siempre esperuznante Pero incluso Es más esperuznante Estos días He escuchado gritos Y murmuros Cada noche Me asusta La luz del día Incluso me asusta La luz del día De mí Uff O sea El Santuario será Tan esperuznante Para que le provoque esto Una pequeña niñita Estilo El Santuario sellado del pasado No El Santuario sellado de la pasada mala fortuna Está al sur de la ciudad Pero alguien cerró la puerta Nadie está permitido adentro de todas formas Así que el cierre no importa El cierre no importa Pero algo me molesta He escuchado monstruos murmurando dentro del Santuario Yo espero que eso no signifique peligro Pues parece ser que Es eso de lo que usted teme, buen hombre Ok Está todo explorado aquí en Burnham Así que hay que ir al Santuario que está al sur Así que tomamos el barquito Y vamos a ese Santuario que está al sur de acá Que es justamente ese de ahí Así que veamos Y no podemos hacer nada El pasillo está cerrado como ustedes Como dijeron Así que habrá encontrado otra forma ¿Cómo van a hacerlo? Pues esperen Ajá Voila Entramos Pasaje submarino de Burnham Y ahora sí llegamos Al Santuario de la Venganza Hora de explorarlo Ya que hay muchas cosas que agarrar aquí Y muchos enemigos para encontrar Pero lo primero Aquí está la puerta de entrada Ya está Y ahora viene esto de acá Lo que tienen que hacer Para abrir es esto Pero no vayan ahí primero Vamos primero Para acá Ay pero que pasó No se abre A ver Ahí está Perfecto Vamos primero para acá Vamos esto Y Uy Tenemos un nuevo enemigo aquí A un T-Rex Vamos a usar el martillo Tenemos nuevos enemigos T-Rex Que no tienen debilidades elementales Así que Atáquenlo con sus mejores ataques Ya que tienen bastante vida Por encima de 1100 de vida tienen O sea que la pelea Puede tomar un buen tiempito O no tanto Bueno Si ataca máxima está bien El T-Rex El T-Rex Y no tiene ningún drop Que puedan conseguir de él Ahí está Nueva experiencia Y Nueva habilidad nueva para Flash Que tiene unas cuantas Que tengo que conseguir acá Ok Ok vamos para acá Y tenemos esto de acá Usen el martillo primero Para moverlo Y El gancho Y el gancho Para ir para acá Y aquí No hay nada Y vamos para acá Uy tenemos enemigos nuevos Comenzando con los Wizards Que son Wee to Light Es la razón que todos mis aliados Tienen Tienen armas de elemento luz Y tenemos al Hades Chariot Ah que cabrón Hades Chariot Que también son Wee to Light Y Wee to Fire Así que Firebird viene muy bien acá Además de armas de luz Aunque si tienen vida Los cabrones Adiós Y no hay buena habilidad Nueva para Flash A ver Vamos acá No hay nada Ok Vamos para arriba entonces Por ahora esta parte es facilita Y Uy tenemos esto A ver Cállado Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Uy, enemigos! ¡Que tengo! ¡Nuevos enemigos! ¡Nosferato! Que también son... W2Light y W2Fire Así que usen Firebird, esta vez con Artea Ya que es el más rápido Los Nosferatos ¡Ah no! W2Light Solo el Vampire Y level A para Artea, 6 de vida, 5 de enví, 2 de fuerza, 1 de agilidad, 1 de intelecto y 3 resistencia mágica Y nada para Flash, y tenemos otro Hades Chariot Vamos a ver si le puedo absorber enví al Hades Chariot Lo atacamos con Light O lo matamos Lo matamos y... ¡Uh! A Power Poke Level A para Flash, 4 de vida, 4 de fuerza, 1 de agilidad, 4 de intelecto y 4 de esencia mágica Y ninguna vida nueva Ok Sigamos Y llegamos a este piso, B2 Veamos Dice que hay algo acá ajá mira esto las estacas subidas en algún lado en el segundo piso que creo que donde estaba el tipo este no lo quiero ir para acá ok y ahora vamos para abajo tenemos una puerta acá y otro nosferato no en realidad estos son wick to light al final son wick to light o sea que te gustan fray lástima que no hay accesorios que bustean el el daño de elemento luz ya que esto me vendía de mucha ayuda adiós y un nuevo enemigo tenemos acá de fin que son wick to light también hacer que fray la clave para esto así que elimina los rápidos aunque sus ataques especiales son muy peligrosos si se preocupa por los drops después lo sabrán cuáles son en la descripción a ver qué dice esta notita dispara flechas o sea sea cual fecha fire ajá ajá gotcha voy a pasar acá y uy tenemos un cofre ahí y otro fin así que a por ellos adiós y ninguna habilidad nueva para flash tengo que hacer algo con esa entradita de ahí y que y y y y y y y No, no bajo. Tengo que usar Reset, porque quiero agarrar ese cofre que está ahí. Espera, a ti... Bueno, tendré que eliminarlos. Otra vez. Por cierto, los noferatos no tienen mucha vida, que digamos. O sea que... De anotados, de vela para Celan, 7 de vida, 6 de MP, 1 de agilidad y 2 de resistencia mágica. Y nada para Celan. Ok, vamos por el fin de nuevo. Ah, por ellos. Por suerte hasta Kai es más rápido que los fins. No, nada para Flash. Vamos a probar entonces la flecha normal en vez. ¿O no? Si no bajan... No. 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 Pero por suerte, como son Undeads, son Wicked Lighter, y justo decidieron todos atacar al pobre Flash, los cabrones de estos. Para su casa, pesados. Y a Brave. Ok, me olviden de usar lo simples que es posible. Power Potion, sube la fuerza, vamos a darse la máxima. Y a Brave intenta resistencia, se la no. Así que no hay nada acá. Ah, esperá, hay una idea mejor. Eh, ¿dónde está? Ay, no funciona acá. Ah, sí, no funciona. Escape. Y volvemos de nuevo. Porque al tocar el interruptor que estaba allá, se bajó el interruptor, así que tengo que hacer esto todo de nuevo. Espera. Espera, si voy para acá abajo, es un puerto lleno de nebidos. Así que, por ahora, ne. Después lo usaré si tengo que grindear algo, algún ítem en particular. jo, a ver si voy para allá no. Ok, luego, yo tengo que hacer esto en aquí porque tengo que hacer esto. No, tengo que hacer esto en aquí. No, es un montón de hierro porque tengo que es un gran unidio porque no es tan duro. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Mebusé lo mismo. y lo siento adiós A ver Esta went down Tengo que ir a went up Ahora sí Tengo que lidiar con el fin Con el fin sí o sí tengo que lidiar O sea que estos sí o sí me siguen Los cabrones De verdad para Flash 5 de vida, 4 de fuerza, 2 de agilidad 3 de intelecto y 3 de estancia mágica Y ninguna tech nueva Joder con el Flash No, flechita Ahí está Y ahora sí puedo agarrar el cofre que está ahí Ponemos y agarramos el Power Rope Que es para Celan o Artea Así que veamos ¿Es mejor que Lerondres? No, pero te da Sacred Song Que recupera la vida a full No tiene la misma defensa que Lerondres A ver a Artea Es mejor, ahora sí Esto le sirve a ella A él Y a ver si lo vamos a esto Y habrá que lidiar con otros Otros partes Que estos dropean una buena joya Si la quisiera conseguir Ay no, uno sigue vivo Se cura Y ataca dos veces encima ¡Halo! Usó Farber en un solo aliado No en dos Eso está bien Y levelá para Paxim ahora 7 de vida 5 de MP 2 de fuerza 3 de intelecto Y 2 de noticia mágica Y nada nuevo para Flash Ya que Flash tiene unas cuantas técnicas Que debo conseguir para él Ok, no Ferato Voy a recuperar un poco mi MP Ya que necesito todo el MP que sea posible Gracias Gracias, muchos gracias ¡Adiós! ¡Te piso MP! ¡Gracias! MP gratis ¡Adiós! Levelá para Kai 3 de MP 3 de fuerza 1 de intelecto Y nada más Y otra vez Nada para el pobre Flash Ok, seguimos Siguiente parte Y tenemos otro fin que lidiar Bueno, otro par de fins Así que a por ellos Ahí está Y nada nuevo A ver qué dice este siguiente puzzle Que dice Cuando la flama se apague El camino se abrirá Se refiere a esa flama de ahí Así que Tomamos esto Y esto Simple Para usar el teleport Que está acá Tomamos Y esto nos lleva A la puerta de aquí Ahí está Ah, hice algo mal Tengo que volver de nuevo Así que A evitar a los enemigos Por suerte El puente se está caído Vosotros Solo respawnió Un dos ferato Volví a hacer algo más Porque había Algo aquí A ver dónde dice esto Dice que hay otra luz Por acá Por acá A ver Pero dónde A ver Dice que hay algo más Por acá Voy a probar Porque ahí Tengo que usar una bomba Por acá Ha ha Y dos cofres The Free Sword Upgrade final de arma de elemento hielo Y The Boom Sword The Boom Sonido Boom Veamos Free Sword Es daño de elemento hielo Como pueden ver Y The Boom Sword Que te da Thunderstruck Que es un arma de elemento rayo Ahí está Esto solo se lo puede equipar Maxim o también Guy Guy se puede equipar la Boom Sword Celan se puede equipar la Free Sword Y Ortega también la Free Sword Ok Ok Ahora podemos regresar Al inicio de la mazmorra Así que usemos Escape Y ahora vamos a tomar El otro camino Que vimos antes Para continuar Al otro lado Así que nos volvemos para acá Y ahora vamos a tomar El camino a la derecha O sea Este Ok Uy tenemos dragones Tenemos New enemy Wynet Que creo que son With to Fire Así que probemos Con Fireball en ellos En el Wynet No No es With to Fire Ok Pero primero acabemos Con ese T-Rex Por eso Tiene poca vida Sáquese Y sáquese T-Rex Y nada nuevo Ok Estamos aquí Y tenemos un nuevo enemigo Tenemos Hadeus Que son With to Light Y With to Fire Así que vamos a usar Frye Y además Estos pueden dropear Miracles Sí Pueden dropear Miracles Así que acaben con ellos Rápido Por eso Tienen poca vida Y Flash Lo acaba No lo acaba Y usa Kung Fu Bite Que te pone confusión Doble Kung Fu Bite Qué cabrón Me cago en todo Hombre Vete pa' la casa Hombre Pesado Y ninguna técnica Para Flash Joder Con Flash Oh estoy T-Rex Dinosaurios Encargarse de uno Dash Pero por suerte Me cargó un poquito más La barra Eso está bien Que me carguen la barra Maldito Dinosaurio Rex Vas a pagar por pegarme Level A para Ortea 8 de vida 4 de Speed 5 de Resistencia Mágica Y nada más Y nada para Flash Joder con Flash Ok Llegamos a esta área Y Uuuu Y tenemos a este enemigo Este enemigo es un upgrade A ver Porque tenemos New Enemies Dark Warriors Que estos son Bastante fuertes Así que voy a curar De por si las moscas O sea que son Bastante peligrosos Los cabrones Son básicamente El upgrade De los Samurais Y bastante más duros Bien Ah y justo atacan Al pobre Flash Joder Me cago en todo Con ustedes Pesados Y bastante resistentes A los elementos O sea que sí Adiós Y a High Magic Y nada más Ok Tenemos una escalera Que va por ahí O otro camino Por acá Joder con Los demás Estos Odio cuando se teleportan Sigue vivo A la casa Y nada nuevo Ok Un momentito Que ya vuelvo Ok Ya hice el chequeo Ya podemos continuar No podemos ir Para ahí abajo Así que tenemos Que ir para acá Y Uy No Otro puzzle De estos A ver Cómo funciona Esto Ahí está Perfecto Para agarrarte Y ahora me acuerdo A que eran débiles Los Ghostblades Los Dark Warriors Son Wind to Ice Los Dark Warriors Son Wind to Ice Wind to Water Primordialmente O sea que usaré Dragon Es muy buena idea Contra ellos Dragon O ataques Elemento Como Zepi Como Zepi Vienen muy bien Contra los Dark Warriors Y le verá para Flash Cuatro de vida Cuatro de fuerza Una agilidad Cuatro de intelecto Interesencia mágica Y ninguna técnica nueva Ok No puedo bajar para abajo Ya agarré la Ghost Key A ver Agarré la Ghost Key Ahí está Y no puedo hacer nada Para bajar Me cago en todo Y... Uh... Me agarró el Maldito T-Rex T-Rex de los cojones Te odio Muere Esperá Voy a esperar Había una puerta Más acá Así que evito Todos los enemigos Que hay acá Si puedo Uy, cerquita Hay unas escaleras Ahí Ah, no me di cuenta Pero antes acabo con el tema Ajá Ajá Quiero MP Devuelve mi MP Quiero su MP Gracias Me olvidé Reequiparme Mi Lumi Arna Taxi Me olvidé que tengo equipada La Free Sword No la Silver Rapper Y nada nuevo Para el pobre Flash Ok Le regreso a Maxi Su Silver Rapper Perfecto Vamos para arriba Y no podemos pasar por ahí Porque está bloqueado Pero sí Puedo ir para acá Y otro Wynand Ah, por él ¿Wynand tiene alguna debilidad? No Wynand no tiene debilidad Ok O sea que solo debo atacarlo físicamente Y ahí está la puerta Pero no podemos pasar por ahí Desgraciadamente Así que habrá que ir por acá Y tenemos Master Rex A por ellos 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 Y nada nuevo Para Flash Ok Vamos para acá entonces Y... Uh, y otros De estos Dark Warriors Espera Puedo quedarme con el chivo Rápido Para eso tengo a Celan No, Celan tiene... Pero puedo usar de... Water Con Dragon Con... Artea Aunque digan Arty Es Artea Ahí están Dragon en el Y ahora sí podemos ir por los Samurai Aunque resisten luz Tengo que atacarlos con Fire A los Samurai Sí, a los Samurai Tengo que atacarlos con Fire Y nada nuevo para el pobre Flash Y... Hay un aparelón roto ahí Ajá ¿Tú a dónde crees que va, Tremai? Fry Ahí está Goodbye Goodbye Y goodbye Y nada para Flash Otra vez Acá hay una pared rota Vamos a usar el martillo Oh, si no hubo una bomba La sexta es la vencida Uy Hay dicharios Por suerte estos tienen Al tener tan poca vida Se mueren rapidísimo Más movimientos son de virja luz Level A para Celan Cuatro de vida Dos en Pi Dos de fuerza Cuatro de agilidad Dos de intelecto Y una adolescencia mágica Y otra vez Nada para el pobre Flash Ok, abrimos la puerta Enfrentamos con la Ghost Key Y ya puedo pasar por acá No puedo mover esto Así que ahora aquí para abajo Y... Uy, tenemos esta parte Iluminamos todos los juguetos Ya puedo pasar por ahí Pero no podemos ir para otro lado Desgraciadamente por ahora Estamos en el segundo piece Y otro Y otro Hay disco Por suerte No tiene ni vida Y a Miracola A Miracola Y tenemos más cosas que romper acá El martillo no sirve acá Acá hay que usar bombas Bomba por bomba ¡Ajá! 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 ¡Está en paja! ¡Ajá! ¡Waynar! ¡Ajá! Que tienen tus respectivos anillos. The dragon and the fire. Lo siento por eso. Adiós. Y otra vez, Flash. ¿Para qué subir tus levels si al final no aprendes nada? Tenemos un tele por ahí, pero no podemos subir arriba. Joder. No podemos subir para arriba. Ok, me regreso entonces para arriba. Esboscada. Tengo que volver de nuevo a hacer el camino. Porque creo que me olvidé de algo. Había un pasaje que no vi cuando rompí las paredes. Así que... Tengo que volver para allá. ¡Sáquese! ¡Madre mía, Flash! ¡No aprendes nada! ¡No aprendes nada! ¡No aprendes, Flash! A ti te evito, Widen. Por ahora. Y al Tiranosaurio Rex también. Ay no, los Samurai Warriors. Los Dark Warriors. ¡No aprendes nada! Aunque en vez de usar el Thunder... Podría usar el level 2 de elemento agua. Que es... Que es... Vortex. Sí, Vortex hasta lo mata también. ¡Ah sí! ¡Yay! ¡Mmm! ¡Mmm! Estoy cerca. Antla está. Es porque tienen resistencia a luz. Por eso. Para eso debo atacarlos con Fire. Fry. Fry. Lástima que no hay ningún accesorio que incremente el daño del evento luz. Que me vendría de mucha ayuda. Acá. Y le verá para Flash. 5 de vida, 4 de fuerza, 2 de agilidad, 3 de intelecto, 3 de ciencia mágica y ninguna técnica nueva. Vamos para acá y tenemos un cofre que tiene de Heal Armor. Ahí está. Tenemos la Heal Armor. Y esto es... Le da Preferred. ¿A quién se la puedo equipar? A Kai. Y a Maxime. ¿A quién le va mejor? A Maxime. Así que se la damos a Maxime. Ok. Vamos hasta el final entonces. Y ahora que ligar contra la Heidiscope de nuevo. Bueno. CELAN podrá matar a la Heidiscope sin problema. Sí, lo sabía. ¡Anton's Time! La vida para Maxim, 5 de vida, 7 de enví, 1 de fuerza y 3 de solistencia mágica. Y otra vez nada para el pobre Flash. Ok, usamos la Ghost Key. Y vamos para abajo. ¡Ah! Ok, vamos de nuevo. Creo que tenía que... Ah, sí. No me di cuenta de los pilares. Tendría que romperlos. Tenía que romperlos. Ok, de mais. Sáquese de mais. Adiós. Suceso de más. El nivel A para Kai, 6 de vida, 2 de fuerza y 2 de resistencia mágica. ¿Qué malos stands? Para el Kai. Ok, vamos de nuevo para abajo. Y vamos a llegar con el W notified. Que por lo que me acuerdo de los Y-Ban, estos pueden envenenarse con sus golpes físicos. A por el T-Rex, que por suerte es muy lento. Deberá para Ortea, 4 de vida, 4 de espíritu, 3 de fuerza, 2 de inteligencia y 4 de resistencia mágica. Y otra vez nada para el pobre. Y ya puedo subir, vamos arriba. Otra escalera para arriba y llegamos al tercer piso. Y acá hay algo raro. ¡Ajá! Un par de escaleras. Ahí está. Y vamos para arriba. Ahora tenemos un Highly Chariot y otra pared que tenemos que romper. Así que vamos primero a acabar con los Highly Chariots. Que son obviamente We to Light y We to Fire. ¡Saxi! Y a Power Potion. ¡Nice! Y Joder Flash. Vamos a darle la Power Potion a Maxi. Y el High Magic. Voy a darle el High Magic a Artea. Estoy un poquito... Over Level. Unos de esta pared. Y agaramos el cofre que tienes de Pryke Armor. Posiblemente una de las mejores armaduras en la historia. Así que veamos. Que te da la habilidad Sur & Cure. Restablece el HP de cada personaje de tu equipo. Por 50%. Por la mitad del HP máximo del... De la persona que lo usa. Y... Estuve 20 de defensa. Buena. Todos la pueden equipar. ¿A quién le ayudaría mejor? A Maxi. Y así le paso. No le puedo pasar la Heal Armor. A nadie. Ok. Vamos para arriba entonces. Y tenemos otro cofre que tiene de Evil Jewel. La joya... La joya malífica. Ah. Y la joya malífica está maldita. O sea que... No se la equipen. La Evil Jewel es una joya malífica. O sea que tengo que remover la maldición de ella. Ok. Terminamos aquí. Vamos al otro lado entonces. Y... Acá hay una pared. No. Tengo que usar el martillo acá. Ajá. Ja. Y... Tengo el ataque previo. Ya después sacaré la maldición de la Evil Jewel. No se preocupen. Vamos a acabar con estos Heidish Sharios ahora. Así no joden a nadie. A su casa, pesados. Y el flash está... Me está hartando de que tenga tan mala suerte. A ver. Tenemos una puerta ahí. Y no hay más nada acá. Ok. Y... Uh, tenemos a esto de acá. Tenemos esto y esto. Hay una nota. A ver qué nos dice. La carpeta sin fracturas va bien con este cuarto. ¿Qué quiere decir con esto? Un gran modelo de Winnipeg. Un gran modelo de Winnipeg. La carpeta sin fracturas va bien con este 4, vamos a acabar primero con los Wizards, que son Wind to Light. Y hay que acabarlos rápido, ya que estos tienen ataques de muerte instantánea. Así que hay que ir de prioridad a eliminar a los Wizards, aunque sí o sí uno va a sobrevivir. ¡Joder! Y llama 2, que cabrón. Perro asqueroso. Bien ahí. Y a Jaime. Y ninguna técnica nueva. A ver... No hay nada. No hay nada. ¡Ajá! Abierta. Y tenemos 6 points. Vamos a curarnos. En Pi... Y HP. Ok. Y ahora toca preparativos de pelea. Vamos a equiparle, por ejemplo, a donde está Acelan. A Acelan le vamos a dar la Crystal One. Que le da Holy Energy. Así que vamos a darle eso. Y al señor RTR. Y al señor RTR. Le vamos a dar también la Crystal One. Por Holy Energy. Ya está. Todos con Holy Energy. Y ya está. Muy bien. Muy bien. Bueno. Sí. Muy bien. Ok, qué habilidad tengo acá. Ok, pero vamos a hacer lo de los métodos desafiantes, así que vamos a guardar acá y vamos adelante. Cuarto piso, y llegamos a esto. Siento la energía. ¡Odiosos humanos, los detesto! ¿Esta es la forma de la energía? ¿La energía del odio compartido? Un poder negativo totalmente. Un total poder negativo. ¿Por qué está tal cosa flotando alrededor de aquí? Siento algún tipo de poder que está siendo atraído a este mundo. Esto podría ser... ¡Ah, detestables humanos! ¡Es boss time! Contra de Penji Ghost, que es weak to light. Como ustedes saben, vamos a usar los mejores ataques con él. Con Gain atacamos. Ya que él tiene el Under Ring, Holy Energy y Holy Energy. Ya que él es weak to light. Así que usemos eso. Tiene 7500 de vida. Tiene 7500 de vida. O sea que la pelea se va a ir rápido. Y con Flash también ayudando. Vamos a usar un buffeo de daño con... ¿Dónde está...? Era 3. Double 3. Otra vez. Y parece ser que esta pelea va a ser Flowers Victory. Parece ser que esto va a ser Flowers Victory. Ahí está. Un buffeito. Dash. Flowers Victory. 20.000 de experiencia y 50.000 monedas de oro. Y le verá para Flash. 4 de vida, 4 de fuerza, 1 de agilidad, 1 de intelecto y 4 de esencia mágica y ninguna de habilidad nueva. Ok. ¡Odiosos! ¡Los odio! ¡Ey! ¿Esto no está acaso con vida? No. Las formas de energía están todas rotas. Yo no lo dejaría sufrir más tiempo. Oh. Teniendo entidades, por liberarlo del sufrimiento, bendito las entidades con la energía sagrada. ¿Ah? ¿Acaso lo has puesto a descansar? Yo solo lo ayudé. Ellos pueden ser completamente descansados cuando ellos entienden la sagrada verdad. ¿Sagrada verdad? Pero bueno. Veamos. Y llegamos al cofre que está acá que tiene The Cursed Bow. Que está maldito. Ok. Pues hemos terminado acá. Así que... nos vamos. Vamos a irnos de acá Y... Ya que hemos terminado Así que Volvemos para arriba Y nos vamos de regreso A Burner Por las dudas A ver si tengo la Red Cyber acá Si la tengo Por si las moscas Volvemos a Burner Y... Iris ¿Qué estás haciendo aquí? Iris ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba esperando por ti ¿Esperando por mí? Sí Yo buscaba preguntarte algo Bueno Si está bien Me gustaría estar sola contigo No está bien No te lo pregunto Le pregunto a Maxim He dicho no Así que la respuesta es no ¿Tú no confías en Maxim? ¿Es eso? ¿Es la unión entre tú Entre... Entre ustedes tan débil? Eso no es verdad ¿Por qué tú no te lo pruebas a mí? ¿Qué? Al sur cruzando el océano Separa la ciudad de Tural La torre de la verdad La torre de la verdad Está al oeste de la ciudad Ahí Tú puedes ver la verdad Estaré esperando Si tú tienes la valentía Ven a verme Pero qué es lo que piensa que ella es Iris parece diferente Definitivamente no es la misma de antes ¿Tú la conoces también, Maxim? Tú eres bastante extraño No, no es así Maxim ¿Estás seguro que por alguna oportunidad No tú también, Celan? No seas tonta ¿De acuerdo? Ella no está siendo tonta, Maxim La gente puede cambiarlo, ¿sabes? Artea Él solo agregó combustible a las llamas Profunda Las bromas de los elfos son en serio profundas Maxim ¿Te dirijarás a Tural, cierto? ¿A ningún lugar más? Ok, ok Pero ok Primero lo primero que vamos a hacer Es remover las maldiciones de los equipamientos que hay acá Vamos ahí Lift Espera Vamos a equipar ambas cosas Primero el Corset Bow Y de Ibuju Ahí está Y vamos a remover los hechizos Otro sí Está bien Remámoslo Ahí está Y tenemos ahora La mejor arma del juego Para Artea Que no se la voy a sacar para nada Que es de Artipo Que lo bueno es que tiene esta arma Ataca a todos los enemigos Y también tenemos ahora La Ibuju Una joya misteriosa Con poder morir dentro de ella Que te da Gloomy Ataque de elemento oscuro Contra todos los enemigos Y que tan buena es la Esta joyita A ver Removámosla Espera Y equipémosla de nuevo Ibuju Solo sube el ataque Bajo 80 Ok Cuerecitos magia Sobre todo Así que le regreso La World Ahí está Y Ok 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 Pues nos vamos de aquí Siguiente parada ahora Nos vamos a Dural Ahora que hemos terminado aquí Así que nos vamos para allá Dural Y ahora ya hay lleno de equipamiento Me parece Si puedo comprar cosas Porque creo que acá antes No podía comprar nada Creo que acá no podía comprar nada antes Si, ahora si puedo comprar cosas Puedo comprar la Silver Sword Que es el upgrade de la otra arma Que teníamos antes Así que se la damos a Maxime Equipar También tenemos la Heavy Lands Para Kai Que aún es un poco inferior La compro de igual forma Pero la compro nada más También tenemos Silver Rods La mejor Rod de Elemento de Luz Vamos a comprar todos Crystal Robes Crystal Helm Que son dos Vamos a comprar dos Crystal Barrettes Nada Goldlets Le dan Power Core A ver La siguiente más mono que consigo ¿Consigo algún escudo? No Así que puedo comprar Dos de estos Tres de estos Ahí está Y nada más Así que equipamos Todo lo nuevo Ahí está Y le puedo poner La Russie Armor Pero la Russie Armor Es una armadura Que se consigue En la cueva antigua Y Lo nuevo De acá Que tenemos Las Crystal Wands No Las Silver Rats Ahí está Y ok Esta teoría todo A ver Ajá Ah sí Voy a comprarle El arma a Max Le voy a dar ahora La La Boom Sword O la Bastard Sword En vez Bastard Sword Veamos Bien Y Voy a cambiar acá El equipamiento Todos Veamos A Max Darlet De Masquerade Ok Dar Incremento De defensa Ok Eh Guy Mira El Jacket De Gauntlet El Crystal Hell Y The Power Ring Por Justeo de Fuerza Y El Joyas Está bien Listo Jewel Entonces le voy a dar La Evil Jewel A Max Con incremento de daño Está Ajá Ajá Celan La Circo Rad El Circo Rad De Bright Armor Así que me cambiaría La armadura de Maxi Por La Heal Armor Ahí está Gauntlet Holy Cap Ice Ring Y Eagle Rock Ice Ring Y The Eagle Rock Creo que Eagle Rock Primordialmente Creo que hay enemigos Voladores Ahí está Y Artea De Artea De Artea Si De Artea Power Rope De Moonglove De Holy Cap Ahora Fire Ring Y De World Jewel Ok Y De Extra Para Guardar Porque ahora Solo me tengo que Prepar Para Guardar Cosas Hay Magic Acá Que Guardo Extra La Boom Sword La Boom Sword La Guardo La Flying Axe También La Guardo De Free Sword Free Sword El Miss Rapier El Miss Rapier El Red Saber El Run Rapier También Que lo tengo por acá Si es el Run Rapier La Silver Sword Que compré Aunque puedo vender El Simbo Rapier Ahora La Circo Rad Bueno Las dos Circo Rads La Circo Rad Los Slash Shield El Thunder Ring Under Ring World Ring Y Pumping Jewel Ok Y de Amigos A Enfrentar Ok Ok Está todo Pero me falta Una cosita más Hablaré ya después Con todos Pero eso lo haré Para la siguiente parte Vamos a comprar Magia Ahora que ya Puedo comprarla Que tenemos De Destroy Spell Vamos a comprarlo Solo para Celan Y para Maxim Porque tengo el dinero Para hacerlo Y de Sub Spell El Upgrade Level 2 El Evento Luz Para Artea Ahí está Tenemos todo Ahora Magias Ya tenemos todo Aunque tendré que ordenar todo esto fuera de cámara Lo que también tendré que hacer fuera de cámara Será desbloquear todas las técnicas de Flash De Flash De Zepi Y de Darby Para tenerlos todos listos Para la siguiente mazmorra Así que ahora sí Guardamos aquí Ya que hemos terminado por hoy Vamos a guardar ahora Ya que tomó un poquito de tiempo Y como dije fuera de cámara Estaré subiendo Desbloqueo las técnicas finales De mis Capsule Monsters Ok Vamos acá Y con esto Llegaríamos al final De la parte Número 23 De Lufia 2 Rise of the Sinus Roles En la siguiente parte Iremos a la torre Que Ivory mencionó Para ver Cuál es la verdad Que nos depara Detrás de su Repentina actitud Al querer hablar con nosotros ¿Qué encontraremos ahí? ¿Qué tan peligroso Será el ascenso a esa torre? ¿Qué verdad Ivory nos revelará todo? ¿Y qué ha pasado con Amon? ¿Dónde está su paradero Detrás de esto? Mientras seguimos también La búsqueda de la Duoblade Con la cual Poder detener Sus Diabólicas Ambiciones Habrá que esperar La siguiente parte Para saberlo Si les ha gustado La parte de hoy Dejar un buen like Ayuda mucho Compartirlo en sus sociales Y si pueden también Suscribirse Al canal para más No olviden activar La campanita Y no se olvide De los siguientes videos Y poco decir gente Nos veríamos ahora En la parte Número 24 De Lufia 2 Rise of the Sinus Roles Desde ya Muchas gracias a todos Y nos vemos En la siguiente parte Chau 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 Chau